¿Qué es el libro de los sicarios? En su vida personal ¿Y uno en especial? ¿Y por qué? Un libro en especial, pongamos siempre vuelvo a los cuentos de Borges Porque está el mundo de todo el conocimiento a nivel universal Recordemos que hay una frase de lesama que dice que hay que ser milenario cuando leemos